¡Suscríbete al canal! Pues básicamente hay una cinta secreta que me lo habéis comentado en el anterior vídeo En este caso en especial de Kenny Craft, grande, por haber que me lo comentado así y explicado bien y demás Así que eres un grande Y nada chicos, en este episodio, en este vídeo, pues vamos a ver un poquito como conseguir esta nueva cinta Que ya os enseñaré ¿Qué se oculta en esa cinta? ¿Qué se dice en esa cinta? Y nada, básicamente eso, va a ser un vídeo cortito Y nada, así que vamos adentro chicos Pues muy bien chicos, ya estamos por aquí dentro del juego Y como podéis ver, si vamos a la parte del baño de hombres Aquí al lado del supuesto altar o lo que sea esto del altar este de Somi Lorenz Aquí en este sitio, bastante raro, de hecho me di cuenta grabando el vídeo, vaya, que ya habéis visto Y si no lo habéis visto, ya sabéis, os lo tenéis por aquí Junto a demás vídeos de Bendy and the Ink Machine y de Boris Los tenéis aquí en la lista de información, ¿vale? Tenéis ahí esos vídeos y demás, así que ir a darle si no los habéis visto y nada Como podéis ver, este sitio, pues básicamente me resultó sospechoso cuando yo estaba grabando el gameplay Pero no comenté nada sobre ello Y después, con lo que me habéis dicho, he dicho, guau, es aquí Y afirmativamente es aquí, está esta cinta y la forma de conseguir que esto se rompa, ¿vale? Pues básicamente es muy sencilla, ¿vale? En plan, bueno, sencilla y no sencilla a la vez Hay que buscar, en plan, en los nuevos mapas, hay que jugar con Somi Lorenz, ¿vale? En plan, ya sabéis la habilidad que tiene y demás Pero también sabéis que tiene una habilidad, por así decirlo, pasiva en la que puede tocar instrumentos Tenemos que tocar en los instrumentos en cierta sinfonía, ¿vale? En plan, creo de hecho que está basada en una canción que ha hecho de Mitty Sobre lo de Boris and the Dark Survival Y básicamente la canción viene a ser guitarra, ¿vale? Bueno, guitarra, el bajo, el contrabajo, es un instrumento grande, ¿vale? Después tenemos que darle al tambor Después tenemos que darle al violín Después tenemos que darle al piano Y después tenemos que darle al tambor Después simplemente lo único que tenemos que hacer es recolectar todos los objetos No morir, muy importante, no morir Y cuando volvemos, pues simplemente vamos a el área principal, ¿vale? Donde, ya sabéis, donde comenzamos en sí este juego Y le damos al banjo de Boris en este caso, ¿no? Tocamos el banjo y ahora sí va a sonar algo raro Y Somi Lorenz va a decir una pequeña frase que la verdad no entendí Pero bueno, va a decir eso Y ahora sí vamos a tener desbloqueado esta nueva cinta Así que vamos a oírla Vale, se ve como ha herido una oportunidad El pasado se ve no sé cuánto de los secretos Pero, oh, Mr. Joe Drew Los secretos que me has dejado Son muy interesantes Son como unas oportunidades, ¿o sí? Para algo pronto Para el nuevo revivir O algo así Algo así está diciendo Supuestamente, según me he informado, ¿vale? Básicamente en esta cinta El audio que se escucha De esta persona hablando También viene a pasar en el propio teaser O en el propio trailer Del Bendy and the Dark Survival Revival, perdón, en este caso El nuevo que todavía no ha salido Y chicos, ahora sí Tengo que comentaros esta cinta, ¿vale? Porque esta cinta ya he conseguido, pues Traducirla Y es cierto que dice algo interesante Y también es muy importante Quién lo dice Debido a que es Emma ¿Emma? ¿Os acordáis de Emma? Desde al terminar El Bendy and the Ink Machine Que salía una niña En plan, ya mirando el cuadro y demás Pues esa niña La frase que decía De tío Yogi Cuéntame otra historia Pues básicamente Es esta persona, ¿vale? En plan, vamos a oír Ya aparentemente Tiene una edad bastante más amplia ¿Vale? Va a ser una persona ya adulta Tal vez una viejita O así Así que Os voy a poner La cinta Para que se pueda oír Esta vez traduciéndola No como en el gameplay Que no me enteré de nada Así que Vamos a escucharla Cuatro años enseñando En una academia de baile de Londres Y aquí estoy La famosa Emma Lamnot Inventar nuevos pasos En el retrete De un estudio De dibujo animado Joe Drew Quería que sus animadores Tuvieran el mejor material De referencia Para sus personajes de baile Pero al menos Podría haberme dado Una oficina para ensayar Ni siquiera Tengo un lugar Para poner Los nuevos pasos de baile Que he estado escribiendo Entonces He decidido almacenarlo En la parte de atrás De los baños del estudio Absolutamente Asqueroso Pero es mejor que nada Supongo que si alguien Quiere aprender mis pasos Solo tendrá Que ensuciarse Un poco las manos Eso básicamente Es lo que dice Y es muy importante Porque debido Que los nuevos pasos Todos los pasos Que se han implementado En esta actualización Los encontramos Detrás de los baños O sea Revisando los baños Los retreteres Y ya sabemos por qué O sea Con este audio Ya sabemos Que básicamente Joe Drew Pues no le dio A esta persona A Emma Lano Lampnont Que ya os digo Creo que es la niña Pero puede ser Que me estoy equivocando En plan Dejar aquí abajo Vuestros comentarios A ver si pensáis Que es la niña Si no es la niña Si no que es otro personaje Random Y nada Pero que básicamente Este audio me mola Porque nos están Explicando un poco Por qué Esos audios están ahí En plan en los baños Súper Sin lógica Y básicamente Se trata de que Joe Drew Pues no tenía Dineros O algo Para poner Pues un sitio Donde esta persona Pues pudiera toquetear Ahí sus cosas Y dar sus pasos de baile Y sus nuevas cosas Vaya Así que básicamente Las practicaba En estos baños Y por eso es que Tenemos que ir nosotros A estos nuevos baños Y toquetear ahí Para que esto suceda Vaya Y esta pues Nada Ya lo habéis visto En el otro vídeo Que son estos pasos de baile Vale En plan Nada más Y nada chicos Realmente Por aquí lo tengo que dejar Este es el baño Que os estaba diciendo antes Y por aquí Vamos a ir dejando ya Este vídeo Vale un vídeo cortito Simplemente para poder Explicaros esto Que sé que os gusta El contenido de Bendy Sois unos grandes Y lo apoyáis demasiado Así que GG Y nada chicos Espero que os haya gustado Y nada Vamos a pasar ahora Con la cámara De despedida Y nos vemos ahora Muy bien Que sí Ha sido un vídeo cortito Lo dicho Simplemente para poder Explicaros esto Para poder enseñarlo En el canal Debido a que Me gusta Traer todo el tipo De contenido De Bendy Y de Boris Y de Boris Que sea posible Debido a que lo apoyáis Muchísimo Súper apoyado Súper querido En el canal Y a mí también Me gusta mucho Así que Qué más Así que nada Muchas gracias A este suscriptor Por habernoslo comentado Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Por aquí os dejaré La lista de reproducción De Boris And the Dark Survival Por aquí Un vídeo recomendado Que posiblemente Os pueda interesar Y por aquí la bolita Para que os podáis Suscribir al canal Acordaros de darle A la campanita Para que os notifique Cuando volvemos a subir Nuevo contenido En el canal Muy importante Y nada chicos Nos vemos en la próxima En la próxima ocasión Próximo vídeo Y ahora sí Ya sabéis A seguir jugando Adiós